¿Qué es la redacción de la redacción de la redacción de la redacción? Es la resiliencia. Es por ello que creo que junto con la gran familia Redac vamos a salir adelante. Finalmente, estoy totalmente convencido de que la Redac es una institución dirigida por hombres y mujeres debidamente comprometidos en el cambio y en la reconstrucción de Venezuela.